Te doy la bienvenida a Intecat, tu espacio de Apple y tecnología. Como habéis leído en el título, hoy vamos a ver un unboxing del iPhone 12 Mini y el iPhone 12 Pro Max. Tenemos por un lado el 12 Mini en verde y el 12 Pro Max en color grafito. Vamos a empezar con el iPhone 12 Mini, por lo que vamos a dejar el iPhone 12 Pro Max a un lado y vamos a abrirlo. Seguro si lo habéis visto en nuestras tiendas, en el iPhone 12, es un color súper bonito. Y por el otro lado tenemos la pegatina donde nos indica cada uno de los botones del dispositivo. Entonces vamos a quitarle la pegatina. Es un dispositivo súper pequeñito, muy cómodo en la mano, recordamos 5,4 pulgadas de pantalla y es muy cómodo, como decíamos, apenas ocupa espacio, es fácil de coger y es muy bonito en el color verde. Un verde, como vemos, muy clarito y con los bordes en mate que hace también el diseño muy bonito. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos en la caja. Así que tenemos por aquí las instrucciones con la clave para el compartimento de la tarjeta SIM y una pegatina de la manzana Apple. Además también tenemos el cable USB-C a Lightning. Como ventaja principal del iPhone 12 Mini destacamos que puedes, gracias a su medida, llegar a cada una de las esquinas de la pantalla con el mismo dedo pulgar que estás sujetando el dispositivo. Vamos a pasar ahora al iPhone 12 Pro Max, que como decía lo teníamos en grafito y aquí está la caja. Hemos de decir que la caja es un pelín más grande que, claro, la del iPhone 12 Mini. Aquí podemos ver la diferencia. Y como vimos en el vídeo del unboxing del iPhone 12 Pro con el iPhone 12, el ancho de caja es muy estrecho. Entonces vamos a abrir el iPhone 12 Pro Max. Vale, es un color precioso, el color grafito. Contraste de marcos, el contraste de marcos brillantes con la parte posterior que es en mate, en la gama 12 Pro y 12 Pro Max es espectacular y el color grafito también es uno de nuestros favoritos. Vamos, vemos aquí la triple lente también habitual en la gama Pro y como pasaba también en el resto de dispositivos, tenemos la pegatina, la pegatina en la pantalla que nos indica para qué sirven cada uno de los botones. Vamos a retirar esta pegatina. Y aquí tenemos al completo el iPhone 12 Pro Max en color grafito. Recordamos 6,7 pulgadas. Y le damos la bienvenida en el 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 al 5G. Pantalla de 6,7 pulgadas. Si lo comparamos con el iPhone 12 Pro tenemos 6,1 pulgadas y el color grafito es precioso. Repetimos, es que nos encanta. Tenemos una comparativa también entre algunas diferencias del iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max que dejaremos por aquí en tarjetas para que puedas decidir con mejor información cuál debe ser tu dispositivo. Este es el dispositivo más grande de iPhone en la gama actual. Así que es ideal para fotografía. Si eres un heavy user que utilizas muchísimo el móvil para ver vídeos, películas, series. Y como decíamos, si utilizas el dispositivo para crear contenido fotoprofesional es un dispositivo ideal para este tipo de usuarios. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la caja. De nuevo también encontramos las instrucciones con la clavija para el compartimento de la tarjeta SIM. Y también tenemos la pegatina con el logotipo de Apple, además de las instrucciones. Y por último, como hemos visto en el resto de dispositivos, el cable USB-C Lightning para cargar tu nuevo iPhone. Aquí tenemos el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 Mini, el más grande de la gama junto al más pequeño para que os hagáis una idea cómo es cada uno de ellos. Ya tenemos disponibles en nuestras tiendas Intecat, el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 Mini para que los puedas venir a ver, tocar y descubrir y también lo puedas comprar. También lo tenemos disponible en nuestra página web intecat.com donde podrás adquirirlo con envío gratis y lo tendrás en tu casa en 24-48 horas hábiles. Esto es todo por nuestra parte, esperamos que te haya gustado muchísimo el unboxing, que nos puedas dejar un like, comparte este vídeo con aquellas personas que les pueda ser útil y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Ey! ¡No te vayas! Te hemos dejado otro vídeo que seguro te va a encantar. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Haz clic!